me compararon conmigo me comparan con él lo que sea en la foto estamos bonitos los dos yo no sé tan que yo me siento sexy confiado seguro me pasó la toma mal ya no puede ser un chiste porque se ponen ya entonces nada y si hace que la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado buena suerte